¡Suscríbete al canal! ¡Hacking y tecnología sin voz! ¡Hacking y tecnología sin voz! Es 8 de julio, por lo que no lo dijimos, pero hoy jueves 8 de julio. Bienvenidos a este su programa. Y Alina, presenta a nuestro gran invitado que tenemos hoy. Claro. Estoy muy contenta de recibir a Leonardo Cortina, quien es CEO y fundador de MiTuo, y él nos va a explicar mejor que yo en este tema, pues, ¿a qué se dedica? ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Hola, Alina, León, ¿cómo están? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Al contrario, muchas gracias. Y cuéntanos un poco, ¿qué hacen en MiTuo? Se pronuncia así, MiTuo, ¿cómo lo pronunciamos? Siempre tiene su reto. Claro. Es MiTuo. MiTuo, ajá. MiTuo, así como suena. Pero también mucha gente nos dice MiTuo, no lo creas. Pero el original es MiTuo. Vamos a poner aquí abajito el... Allá, ya, para ahí. Ah, ok, para que lo puedan ver, ¿cuál es el sitio web? Se escribe con doble y latina. Para la gente que nos está escuchando a través del podcast, es doble y latina, tu o, t u o, punto com. Ahí pueden encontrar más información. Pero cuéntanos, Leonardo. Gracias. Les platico de qué se trata esta locura que se nos ocurrió ya hace un ratito. Nosotros lo que queríamos hacer es un... Déjame, me voy a realizar un paso atrás. El seguro de auto, todo el mundo sabemos que es cómo funciona, ¿no? Pagas una prima anual, no sé, a lo mejor pagas 7,000 pesos al año, 10,000 dependiendo del coche. Y no importa cuánto utilices tu coche. En realidad, da exactamente lo mismo. ¿Cómo pagas tu prima y no cambia nada, no? Y lo que queríamos hacer nosotros, dijimos, oye, como que eso hay algo ahí roto que no hace mucho sentido, ¿no? ¿Por qué yo tengo que pagar lo mismo si no utilizo mi coche que alguien que lo utiliza mucho, no? O que dices, a ver, aquí creo que algo está roto. Entonces, se nos ocurrió la idea de hacer un seguro de pago por kilómetro. Y lo que esto quiere decir es que tú pagas el seguro dependiendo de los kilómetros que usas. Y les explico cómo funciona esto. El proceso es muy sencillo. La gente se mete a mito.com o a través de la aplicación y ahí puede cotizar el seguro. Nosotros consideramos datos del conductor y todos los datos del vehículo, año, modelo, versión, todo este tipo rollo, ¿no? Bastante común en ese sentido. Entonces, lo primero que hacemos en pista del primer diferenciador es que damos un precio por kilómetro. Entonces, vamos a suponer que con las características de la persona, la tarifa le salió en 50 centavos por kilómetro. Y lo que resulta de esto es que solamente vas a pagar por los kilómetros que recorres. Entonces, si tú en un mes recorres 100 kilómetros, pues pagas 50 pesos. Si al siguiente mes recorres 500, pues 250. Y si el tercero cero... Pero está súper bien pensado porque ahorita, o sea, muchos tenían coche y con la pandemia se paró. O sea, es lo mismo que veníamos platicando antes de la entrevista. Es como, ¿para qué voy a pagar un súper, súper, súper seguro ahorita si estoy sacando el coche uno o dos veces a la semana o menos, ¿no? ¿No les pasó este efecto justamente? Sí, nos pasó eso y ya venía, ¿eh? Porque, este, te voy a decir un dato interesante, no sé si lo conozcan, es interesante pero a la vez medio triste porque en México resulta que solamente el 30% de los coches están asegurados. Entonces, cada vez que veas a un coche, veas ahí en el tráfico, piensa que el 70% de los de alrededor no tienen seguro, ¿no? Y eso es algo que descubrí, bueno, el dato está ahí, lo habíamos descubierto nosotros, pero sí nos dimos cuenta que la gente no lo asegura porque se le hace caro el seguro, no porque no conozcan de qué se trata. Si me dice, oye, está caro y quizá no utilizo mucho mi coche, ¿no? Porque entre semana prefiero moverme en transporte público, utilizar otros métodos de transporte, entonces, pues, no va seguro, ¿no? Y como decía Alicia Villarreal, se aprovechan y se aprovechan porque lo que pasa es que cuando hay una situación donde no hay seguro, le acaba de pasar a un familiar, pasó con un, tuvo un percance muy pequeño con alguien de una de estos servicios de paquetería de comida, ¿no? Donde entregan, y esta persona tampoco tenía seguro, entonces era un problema porque le pidió el hospital, le pidió los salarios caídos, o sea, y además esta persona tenía una condición de salud anterior que complicaba mucho más las cosas, entonces se volvió ya en una extorsión por no tener seguro. Es muy complejo hasta dónde pueden llegar las cosas, es inseguro. Y te voy a decir una cosa que nos preocupa mucho, ¿no? Y quizá es otro punto de vista de ver el producto, ¿no? De cómo opera, pero se habla mucho de inclusión financiera, ¿no? Las fintechs y inclusión financiera la vemos, oye, hay que bancarizar a la gente y hay que dar tarjetas de crédito a todo. Tienes un celular, puedes tener ahí un historial, ¿no? Lo cual está buenísimo. Pero la otra parte de la inclusión financiera, que nadie habla, y no la tenemos en el radar tan clara, es hoy a ver lo que nosotros nosotros, el auto, ¿no? El auto resulta que más o menos en promedio una familia normal puede representar 30, 35% del patrimonio de una familia, ¿no? Después de la casa, el activo más grande acaba siendo el coche, ¿no? Y lo vas pagando, y es un esfuerzo, etcétera, etcétera. Y luego la gente dice, bueno, pues me ahorro una lana y no lo aseguro, ¿no? Pero le llega a pasar algo, le llega a pasar que se lo roben, una pérdida total o lo que sea. Y entonces resulta que de la noche a la mañana te diste el 30 o 35% de tu patrimonio, ¿no? Entonces ahí la inclusión financiera... Si no es que más, ¿no? No, como más, ¿no? Adiós a ese tema. Entonces es un asunto súper, súper complejo, que lo que estamos tratando de hacer también es dar la oportunidad. Si oye, pues si por alguna razón no utilizas tanto el coche y demás, tú pagas, comparte este seguro. Es como la luz, pagas lo que usas, ¿no? No tengas luz en tu casa. O sea, si llega la luz, digamos, la infraestructura, pues la tienes, ¿no? Y si eres cuidadoso, apagas los focos y pagas poco. Si te vale, pues tienes que pagar si te pagas una fortuna, ¿no? Esto es lo mismo, ¿no? Y de todas maneras, no importa si no lo usas, puede pasar un año, seis meses, lo que tú quieras, de no usar el seguro de haber pagado cero pesos. Y si se lo muevan, pasa algo, vamos a pagar, ¿no? El seguro siempre estás cubierto, ¿no? Entonces, le estamos encontrando la cuadratura, el círculo de cómo hacer el seguro algo agradable, porque históricamente habla de seguros así como de un poco terrible y aburrido y nadie quiere saber demasiado del tema, ¿no? Oye, Leonardo. Sí, oye, Leonardo, sin duda es algo temerario porque de alguna manera, como estábamos platicando hace ratito, pues llego de repente a ver comerciales de aseguradoras americanas o gringas y algunos ya traían ese concepto, pero en México no se había intentado hacer, ¿no? Seguramente el reto, pues, no es sencillo y por eso no se había dado el primer paso. Qué bueno que lo estén haciendo. Y tienes que contarnos, pues, qué fue lo que los motivó a lograrlo, ¿no? Este, alcanzar estos pasos, pero lo que me causa mucha curiosidad es cómo saben ustedes cuántos kilómetros está consumiendo su cliente, este, con esto de que, pues, los odómetros, pues, los puedes alterar, un mal mecánico o un buen mecánico, depende de cómo lo catalogues tú, pues, puede moverle al odómetro, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes se dan la tarea de también, pues, no permitir que los clientes sean muy inteligentes? Ajá. Este, fíjate que, voy a contestar la primera parte. Nosotros empezamos con la idea en 2012, ¿no? Este, llevamos cuatro años, casi cuatro años en el mercado. Y todo salió, una vez que estábamos leyendo un artículo, creo que era la Universidad de Oxford, Inglaterra, una de esas, ¿no? Que estaban empezando a hablar cómo con la telemática los seguros están empezando a ver los hábitos de manejo. De los conductores y a raíz de eso estaban poniendo el precio y decían, oye, esto hace todo el sentido del mundo, ¿no? Entonces, nos pusimos a averiguar y dijimos, pues, ¿sabes qué? Los hábitos de manejo es un poco complicado, ¿no? A ver, pues, algoritmos que peten baches, microbuses, peatones, marchas. Eso sí se lo vamos a dejar a Elon Musk en un proyecto para SpaceX, ¿no? Y entonces lo que hicimos es, bueno, hagamos un seguro de pago por kilómetro, ¿no? Que empezaban también a hablarse en el mundo de este tema. Nos tardamos en hacerlo justamente por resolver dos cosas. La primera, dijimos, ok, hace sentido, pero tenemos un reto. Queremos hacer un seguro de pago por kilómetro 100% variable. Lo que quiere decir esto, si te fijas en Estados Unidos y en Europa, todos tienen una parte fija, ¿no? Pagas una parte fija y lo más es variable. Dijimos nosotros, a ver, pues, si vas a hablar de algo, un pago por kilómetro, pues, tiene que ser pago por kilómetro, tiene que ser muy, muy fácil, ¿no? Entonces, nos llevó algo de tiempo desde el punto de vista actual y a decir, ok, la gente, cuando llegas con una buena idea, te vas a hacer un producto que si no lo usas paga cero, pero si tienes que ser un siniestro, pagamos. Espérame, eso no se puede, ¿no? Entonces, nos tardamos ahí un tiempo en encontrar la manera de decir, no, pues, sí se pudo y sí, actualmente, puedes tener un seguro con estas características, ¿no? Entonces, ese fue un punto. Y el otro reto era justamente decir, ok, bien, ahora, ¿cómo le vamos a hacer para poder saber cuántos kilómetros recorren los dietes? Entonces, ahí pudimos, hasta antes de arrancar, había dos tecnologías, ¿no? Bueno, por lo menos en nuestras cabezas. Una, ponerle un GPS al coche, de esos, no se nos han visto, son unos chuches, son unos dongles, se dicen en inglés, que conectas en el puerto B2. Son padres, tienen un chorro de información, pero es súper complejo operativamente. Lo tienes que comprar, instalar, se descomponen, se desconectan. Se puede equipar también, ¿no? Es fácil. Y necesitan una chip, un chip celular seguramente para tener cobertura. Y si no tienes cobertura, pues, ya no te mandó la información. Entonces, puede volverse complejo, ¿no? Es muy complejo. Y dijimos, no, por ahí, por ahí no va, ¿no? Así que no se hace la vida fácil para nuestros clientes. Entonces, esa la descartamos. Después, estuvimos probando una aplicación, agarrando el GPS del celular, pues, si se puede asegurar la aplicación y que la aplicación sea el que te esté midiendo los kilómetros, ¿no? Entonces, eso suena muy bien, muy sencillo. La tecnología existe, no la hay que explicar. Pero, ¿y si no traigo saldo? No traigo saldo. Y, no, no, la verdad, no puede haber algo menos sexy que prender una aplicación para que te cobren un seguro, ¿no? Dije, no, bueno, o sea, nadie en su sano oficio lo va a querer hacer, ¿no? Además, acuérdate y después de que te acuerdes, claro, para que me cobren, ¿no? O sea, nadie lo va a hacer, ¿no? Entonces, eso es una utopía. No sé si en Suecia o en los noruegos lo hagan, pero aquí no hay manera, ¿no? Entonces, dijimos, no, por ahí no va a volar. Y se nos ocurrió resolverlo a través de fotografías, que es lo que se hace hablar sí o sí, porque es lo que toda la gran mayoría de las personas tienen, ¿no? Bueno, en Rusia, que acabamos de hablar de Rusia, las cámaras frontales que graban todo el tiempo y la de atrás ya son obligatorias, ¿no? Para este tipo de cuestiones, para análisis de incidentes, pues. Claro. Y entonces, agarramos la cámara, a ver si no dijimos, pues, la cámara, que nos tomen una foto del horómetro, ¿no? Y ahí empezamos a construir toda la tecnología a través de la foto. Entonces, como acabó funcionando, el cliente contrata el proceso que les decía hace ratito y le pedimos que descargue la aplicación si es que no lo ha hecho. Entonces, nos manda cuatro fotos del coche, una adelante, una atrás y una a cada lado, para tener, literal, una foto del estado en que está el coche y ya del seguro, ¿no? Y después, el cliente nos manda una foto del odómetro y mete y captura el dato cuántos kilómetros tiene el coche. El odómetro para el auditorio es donde puedes ver o el cuenta kilómetros, también le dice, ¿no? Y ahí termina el proceso de contratación. Y luego, una vez al mes, le mandamos recordatorios al cliente y en un proceso que, literal, dura menos de un minuto, vuelve a tomar una foto. La plataforma calcula cuántos kilómetros recorriste en ese periodo, le presentamos el estado de cuenta al cliente, de acuerdo, le apaga y listo, queda apagado. Todos son menos de un minuto. Entonces, vuelve un proceso muy, muy sencillo para el cliente, no es invasivo. Tienes al cliente una vez al mes en la aplicación, en el ambiente y se llevan buenas sorpresas cuando dicen, ah, 60 pesos de seguro, bien, ¿no? Oye, Leonardo, creo que la industria de los seguros está teniendo un reto muy importante. Con esto voy a tratar de ser lo más sintética posible porque, por un lado, digamos, esta modulación de los servicios que han aplicado a seguros de vida, seguros de salud, o sea, este tipo de opciones son mucho más sexys para las generaciones nuevas, ¿no? Para poder acercarse a ellos y poder también tener la tecnología como aliada en ese sentido. Pero, por otro lado, estamos viendo que, me refiero a la industria de la medicina, que están llegando a un límite los seguros, por ejemplo, médicos, en donde ya, aunque tengan una cobertura, por ejemplo, tipo COVID, hay hospitales a nivel mundial. Específicamente vi una nota de Argentina que decía que ya no podían aceptar ningún tipo de seguros de salud porque no resultaba redituable esos pagos hacia los hospitales, ¿no? Y, por otro lado, también desde la industria de la ciberseguridad, que entiendo que no son específicamente tu core, pero también se está hablando de llegar a un tope con el tema del aseguramiento de la información y de la seguridad y de los equipos. Entonces, desde tu punto de vista, manejando seguros, ¿hay algún punto en el que tú digas, me siento, siento que esta industria está tronando por otros lados y por el mío no? ¿Qué se puede hacer para que la gente siga confiando en los seguros para, pues, para alentar, ¿no?, una seguridad a que la gente sí pague por esto? Porque a veces uno ve que se van por las orillas y dicen, pues, es que como chocaste en una curva, no se puede. O sea, siempre hay como vías legales, ¿no?, para poder, este, a veces desligarse de este tema y creo que los mexicanos, pues, no han tenido una confianza tal cual en esos temas a veces. Y definitivamente es complejo, ¿no?, el tema. Depende mucho el tipo de seguro, como tú bien dices, ¿no?, y la aseguradora. Yo creo que ahí lo que falta y lo que veo hacia dónde va la industria de seguros está cambiando, ¿no? Si se fijan, por lo menos en autos, que es donde estamos metidos nosotros, yo creo que lleva 70 años sin ninguna innovación y lleva 6, 7 años desde que empezó, por lo menos en autos, a hacer este tipo de cosas como la que estamos haciendo nosotros alrededor del mundo, pero lleva 70 años sin pasar nada, ¿no? Yo creo que es de las industrias que menos han sido disruptivas en la historia, ¿no?, de toda esta transformación y tendrán que evolucionar, ¿no? Y tienen que ir siempre ya un paso adelante porque sí se enfrentan en problemas como estos de salud, ¿no? Yo también he leído notas de que, ¿qué está pasando, no?, ¿por qué? Y para mí eso es un tema de innovación, ya no están resolviendo a lo mejor el problema como las circunstancias desde ahora lo requieren, ¿no? Algo que yo siempre me pregunto en temas de salud y ahorita regreso a los coches es, bueno, pues ahora se supone que vamos a vivir, no sé si yo, ¿no?, ya estoy un poquito más grande, pero las nuevas generaciones, a lo mejor mis hijos, dirán a vivir 100 años, 120 años, ¿qué fregados vamos a hacer, no?, ¿cómo vas a mantener los gastos médicos en 120 años, no? Y desde la perspectiva del coche es, este, yo no, ahora, por ejemplo, con el arrendamiento mensual en el que ya como que no es tu coche, sino que todos tus modelos que ha tenido, que yo los empecé a escuchar con Volkswagen, por ejemplo. El leasing, ¿no? Exactamente. Ya no es tanto como cuido mi coche porque me lo van a cambiar, ya no tengo una perspectiva a largo plazo de los coches, entonces, pues, ¿para qué le meto? O sea, como que también eso a veces no motiva que la gente cuide el coche y que, pues, por ende también tenga seguro, ¿no? Oye, Lina, pero me voy a, te voy a contraponer el punto porque he estado, he estado leyendo y no sé los que nos están viendo cuál sea su perspectiva, pero he visto que los modelos de autos de gama baja tienden a desaparecer en favor de los modelos de gama media para arriba, entre otros fenómenos, tanto por la precariedad de las nuevas generaciones para comprar ese tipo de modelos, y por otro lado, pues, porque aplicaciones como Uber, pues, piden modelos no de gama baja, sino de ahí para arriba, ¿no? Desde cierto umbral para poder trabajar. ¿Eso también está ocurriendo o es simplemente algo que se está corriendo la voz por ahí y no está haciendo que cambie la perspectiva de los seguros? Ahora sí que, como dirían, tú tienes una visión, Lina, yo tengo la otra. Leonardo, tú que estás dentro de esto, ¿cómo lo estás midiendo? ¿Cómo lo estás sintiendo? Mira, yo creo que ahí el mercado va cambiando, ¿no? La gama alta, la gama baja y demás. Pues, yo creo que ahí también las armadoras van jugando con los modelos que más rentabilidad les den, ¿no? Y los costos y las preferencias del acceso al crédito. Eso va moviendo mucho la dinámica del tipo de coches. Hubo un pico en 2018 de la industria tremendo, cuando empezaron como a decir, órale, todos Uber y métanse. Y entonces, ese gran pico fue el último pico, al menos en México, de venta masiva de coches, pensando en ese doble uso, ¿no? Sí, y pasa mucho también en el acceso al crédito, ¿no? Tazas bajas y demás, eso es muy variable. Y nosotros, donde vemos, donde creo que se va a poner divertida la cosa, y creo que estamos a unos buenos años de esto, y hablando de otras, el tema de la disrupción de los seguros, ¿cómo tienen que ir evolucionando? ¿Qué vamos a hacer con los coches autónomos? ¿Qué vamos a asegurar, no? Nosotros pensamos... Es una muy buena pregunta. ¿Aseguras el coche? Porque, bueno, cuesta una lana el coche, ¿no? O sea, obviamente, pero pues no hay conductor, ¿no? ¿Quién va a ser el responsable? O vamos a asegurar nada más a los pasajeros y vamos a tener unas pólizas de ciberseguridad. ¿Qué pasa si de repente, uno de nuestros amigos rusos, los de hace rato, les ocurre hackear a los coches? Y te organizan una carambola. El responsable es una grande cosa, ¿no? Entonces, imagínate el detalle de disrupción de disrupción que tiene que tener esta industria para poder seguir cumpliendo con los retos. A mí muchas me dicen, es que el seguro de auto va a desaparecer porque ya los autónomos... No, ¿cuál va a desaparecer? Va a evolucionar, ¿no? Y vamos a entonces a meternos en ciberseguridad, en daños a personas, en daños a terceros. Y va a ser algo sumamente robusto, ¿no? Existe es encontrar y entender cómo va a funcionar. O voy a asegurar a los gobiernos, porque de repente había, de la noche a la mañana, un bache que el algoritmo no pudo detectar, ¿no? Como hay socavones en estos lugares, ¿no? ¿Quién va a ser responsable de eso? Entonces, se va a poner... Hay un debate legal entre quiénes van a... ¿Quién va a ser el responsable? Si es la autoridad, si es el coche que no lo vio, si es que no había iluminación para que el coche lo pudiera ver, la conducción... O sea, digamos, ahí hay mucho... Hay un debate muy, muy grande. Oye, y vamos a pasar a comentarios. Aquí hay un chico que se llama Poncho. Poncho, ahí hay una circunstancia particular con el servicio. Voy a... Si me mandas tu correo, Poncho, yo personalmente le hago llegar tu comentario a Leonardo para que se pueda solucionar y no hay ningún problema. Aquí estamos leyendo todos los comentarios y le vamos a dar seguimiento a tu comentario. Muchas gracias. También Mariana Terabytes está con nosotros. Acá dice... A ver, León. Dice que los GPS son buenos y muchas aseguradoras los piden para poder recuperar el vehículo. Seguramente también se refiere a esta marca famosa que te instalan con una cuota anual o mensual para que puedan hacerte la recuperación. Pero Mariana abre también otra discusión que seguramente ahorita podríamos también tocar. Es de repente cuando tienes muchos más datos generados por parte de tu vehículo, ¿no? Como han ido cambiando los vehículos últimamente, tienen más tecnología. Y estos datos están al alcance de muchas participantes, no solamente de las aseguradoras. Y poníamos o platicábamos el caso de una pareja celosa que podría tener acceso a tu historial de GPS, ¿no? Y estarte vigilando sobre esto, ¿no? Aparte de la aseguradora, que también podría tener ese historial. De alguna manera, si los tienen, pueden usar estos datos a favor, las aseguradoras. Y lo comento también por el tema que tú ya habías platicado previamente acá, Alina, acerca de tener, por ejemplo, en seguros médicos, el acceso al genoma o a la información del paciente y ya no aprobar ciertas condiciones, ¿no? En este caso, Leonardo, ustedes, como lo están manejando, no están instalando GPS, como lo dijiste. Entonces, en este caso, no estás capturando metadata de tus clientes, ¿no? Realmente lo que capturas son las fotografías de estos, por así que del panel, del auto y esos son los datos con los que tú te apoyas para la facturación. Entiendo que va por ahí, ¿no? Exactamente. Nosotros, el único dato que tenemos es cuántos kilómetros recorrido. No sabemos, no nos metemos en la zona ni en medir absolutamente, no traqueamos, no hacemos nada. Solamente nuestro seguro funciona con los kilómetros. Todo lo más, no son datos que nosotros recuperemos y no los tenemos, ¿no? Y coincido con lo que dice Mariana, los GPS es bien instalados, sirven para el tema de robo. Digo bien instalados porque los zampones tienen herramientas también para encontrarlos en dos segundos y los desinstalan, ¿no? Pero si sí te da una ventana para recuperación de robo, nosotros no vemos mucho valor en eso. nosotros estamos enfocados en el tema más viendo al cliente. Digo, ¿y cómo te ayuda a que pagues menos, no? En la recuperación es un tema que ayuda a la sinistralidad, ayuda a la seguridad, pues lo recuperan y a otro pago, ¿no? Y a lo mejor te quedas tú con la bronca de, chin, ya tengo ahora, soy dueño de un coche recuperado de robo, ¿no? Lo cual no siempre es lo mejor, ¿no? Entonces, nos estamos enfocados nada más en eso. Leonardo, ¿cómo pueden ponerse en contacto con ustedes? Y nada más como comentario final, querido Poncho, yo personalmente, ya estoy viendo todos tus comentarios, te pongo a la orden en nuestro correo que es loscreadoresdigitales.gmail. Si hay algo puntual en lo que te podamos ayudar, yo me he dedicado atención a cliente en redes sociales durante muchos años. Entonces, estamos aquí para ayudarte y cualquier cosa que necesites, yo tengo comunicación con Leonardo para poderte ayudar y también aquí te están explicando otros usuarios la manera en la que puedes obtener tu factura de este servicio. Pero de todas maneras, te estamos poniendo a las órdenes el correo de nosotros que está aquí en la pleca para poder ayudarte. Así que ahora sí, Leonardo, ¿cómo pueden ponerse en contacto con Mitwo? El principal canal es la página, mitwo.com. Esta ya apareció. Y si no, también tenemos el número de teléfono, 800-953-0059. Y ahí, Poncho, no puedo ver los comentarios ahorita, pero sí, me imagino que por ahí hay algunos comentarios, el área de atención a clientes puede resolver cualquier duda. Algo importante que no mencioné es que tenemos el muy buen control del producto. Cuando algo sale mal, porque si no se usa tecnología, es utópico pensar que no, de repente las cosas pueden salir mal. Solucionamos las cosas cuando salen mal. No, y fíjate, a mí, yo manejé las redes sociales, por ejemplo, de Harman Hall durante algunos años. Uno de los primeros comentarios que me decían, llegaban y me decían, mi factura. Harman Hall tenía, ¿qué te gusta? 33 institutos. No tenía su RFC, no tenía la fecha de pago, no tenía el nombre completo, no tenía el monto, ni forma de pago. Y la persona se enojaba porque yo no le daba una factura, que obviamente yo al ser una community manager versus toda la infraestructura, pues no sabía específicamente. Entonces, si tú me das data, que es personal, que no voy a compartir con nadie, para poder solucionar esta situación, a mí me da mucho gusto ayudar a la gente. Entonces, me va a hacer muy feliz ayudarte, Poncho. Pero nada más, danos datos para saber qué pasa y en qué proceso se quedó esto, para que la misma gente se lo está respondiendo, ¿no? Pero no hay bronca, todo cool. Vamos cortos de tiempo, pero bueno, acá también está el Twitter, que es twitter.com diagonal M-W-T-U-O. Y ahora sí, ayúdenme con los demás. Sí, bueno, ahí está también el LinkedIn, es igual a linkedin.com diagonal, bueno, ahí está mito. Y bueno, contestamos igual a las redes sociales, cualquier canal, o teléfono, o sea, siempre estamos listos para resolver cualquier tema, dudas, quejas, sugerencias, aplausos. Buenísimo. Oye, Leonardo. Ya nos dijo ahí que gracias, eres un amor, esperemos. Ahí estamos. A tus órdenes, Poncho, de veras, lo que necesites. Leonardo, yo quisiera agradecerte que hayas participado con nosotros y quisiera comprometerte para platicar en un futuro, sobre todo, es la perspectiva de los seguros. Y como tú dices, los dilemas éticos y morales que se nos vienen con esto de la inteligencia artificial, que es un tema muy importante y creo que lo vamos a tocar en la siguiente entrevista también. Pero en la parte de los seguros, creo que la discusión está muy caliente y seguramente habrá productos muy nuevos de los que se tiene que platicar, y a los que se tiene que enfrentar la gente y discutirlo. Entonces, nos encantaría que regresaras por acá y que nos compartieras tu perspectiva. Encantado de la vida de seguir platicando y nos vamos a echar aquí una toda la noche hablando. Este programa ha llegado a durar casi tres horas y media, entonces no te preocupes. Perfecto. Muchísimas gracias, Leonardo. Esta es tu casa. Y vamos a lo que sigue, querido León. Claro que sí, Alina, este, si quieres, vámonos a Cortina y regresamos con tu siguiente invitado. La base de datos de podcast ha sido actualizada. Creadores digitales. Happy tecnología sin voz.